... Tenemos una ordenanza municipal de reubicación de paraderos de tal manera que conforme de ahí vamos a empezar el trabajo y atender la culminación de la segunda etapa del terminamento terrestre para que todos los carros colectivos y los los micros todos vayan directamente al terminal terrestre y de ahí van a salir y van a tener dos puntos tanto por ejemplo los colectivos van a tener acá cerca a la UGEL ahí va a haber un paradero para dos carros esos dos carros son los que van a los únicos que van a estar ahí nada más y el resto van a estar en el terminal terrestre como también el los micros van a estar en la parte cerca a una plazuela que está cerca al jardín de niños pero más adelante todavía ¿no? ahí se está haciendo ya su paradero donde va a haber un solo micro de tal forma que cada por la frecuencia que tienen ellos cada diez minutos van a o cuarto de hora los saca por el micro y se queda y el otro sigue sus rutas ¿no? pero no va a haber la aglomeración que está en estos momentos tal vez ha sido por la presión de que todavía no le hemos dado las facilidades en el en el terminal terrestre pero ya como van a empezar ya los trabajos pero ya estamos diciendo de que esto lo ordenamos no llegamos al 28 julio cuando todo está ordenado aquí en las copas o sea eso se diría que sería una forma provisional por lo que todavía no hay facilidades por las facilidades pero ya también se ya rebasó ya el vaso y prácticamente tenemos que ejecutar ya la y hacer efectiva la ordenanza municipal ¿no? ¿de qué facilidades estaríamos hablando? facilidades allá en el terminal terrestre porque agua quizás agua para que laven sus carros este a presión va a haber este su servicio de duchas por ejemplo para los para los transportistas que los choferes que siempre vienen a ducharse va a haber por ejemplo sombra porque se va a hacer una cobertura tanto para los carros como para los micros de tal manera que inclusive van a tener una una zona de un restaurante al tener todas las comodidades o sea no habría ningún motivo para que los señores yo soy de esa idea que siempre si tú los llevas los traslados de un lugar a otro ¿qué cosa le dices? miren tienen estas condiciones buenas condiciones para poder porque también llevarlos así como dicen a la mala es un poquito fastidioso porque después de todo ellos dan un servicio también ¿no? nos preguntaron con respecto al trabajador que fue encontrado acá en un lugar en Libando Licor ¿cuál sería su...? ah no está en proceso está en un proceso que seguramente en cualquier momento sale ya la la decisión del de un proceso administrativo del proceso administrativo así es estamos esperando pero eso de todas maneras es sancionado ¿no? porque eso yo creo que aún cuando él había sacado presuntamente una un permiso ¿no? pero el permiso no puede ser para ir a ver licor ¿no? doctor ¿qué nos podría decir referente a las comunicaciones de red de lo que es este internet? por ejemplo acá lo que es relaciones públicas no cuenta con servicios de internet para para informar a lo mejor a los a los medios de comunicación que es la prensa o a lo mejor al gobierno regional si hay sino que el problema es la comunicación creo que conforme va evolucionando la ciencia creo que está en buena hora para mejorar el sistema pero lo que también tenemos que ver nosotros es que tenemos que dar el buen uso porque si no le damos el buen uso por ejemplo voy a una oficina y encuentro a la gente chateando escuchando música haciendo yo creo que eso no eso no significa no justifica como para ponerles me interesa aquí el internet por ejemplo en las oficinas captadoras del dinero en las oficinas de contabilidad, presupuesto en las oficinas de obras por ejemplo entonces mientras esas oficinas que necesitan y en otras zonas que están chateando están con el virus están encargando prácticamente eso no puede ser posible entonces se han limitado pero eso no significa que no tengan sino que por ejemplo hay un lugar donde hay dos máquinas para el trabajo de las oficinas que no la tienen en estos momentos entonces tranquilamente van a esas oficinas y se sabe que es lo que están haciendo ¿Cuál sería su mensaje a la comunidad de Ascopia aprovechando las cámaras? es que estamos trabajando a nivel de distrito y también a nivel de la provincia coordinando con los alcaldes